Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BobbiTV. Mis amores, todos sabemos que hace algunos días, Tini Estudio se le ofreció una entrevista muy interesante para Iconos Plays, donde allí estuvo respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, le preguntaron que qué sueño le queda por cumplir, a lo que dentro de la respuesta, Tini Estudio se le ofreció unas emotivas palabras para con Beyoncé. Mis sabemos que Tini ha dicho en diferentes entrevistas que uno de sus más grandes sueños es conocer a esta artista y hacer una colaboración con ella, pero Tini respondió a esta pregunta diciendo, Dejo que la vida me lleve a donde tenga que estar. O sea, obvio no sé, me hablas de Beyoncé y te digo conocerla, poder tomar un café con ella, pero hay un montón de artistas a los que admiro. Un sueño para mí muy grande era colaborar con Alejandro Sanz y se me cumplió. Un sueño para mí era poder cantar en el Luna Park en Argentina y terminé haciendo muchas funciones allá. Yo creo seguir creciendo feliz, estando bien contenta y saludable, fue la respuesta de Tini Estudio desde el Pará Iconos Plays ante la pregunta, ¿qué cual sueño le queda por cumplir? Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Como siempre chicos, la respuesta de Tini fue muy aceptada y es todo cierto, ya que sabemos que ella tenía el gran sueño de colaborar con Alejandro Sanz y terminaron haciendo una increíble canción. Ojalá y más adelante la podamos ver compartir con Beyoncé o realizar una colaboración juntas. Eso sería magnífico. Bueno chicos, de mi parte, eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.